En medio de un acto de intolerancia, un hombre fue apuñalado en cuatro ocasiones a manos de su sobrino en una vivienda ubicada en el barrio de los fundadores de Valledupar. El afectado, identificado como Johnny Rafael Castro, de 55 años, recibió lesiones en el toras, la espalda, y un miembro superior, mientras que el agresor huyó con rumbo desconocido. En un centro asistencial de Valledupar, permanece Johnny Rafael Castro, de 55 años, luego de que su sobrino le ocasionara cuatro apuñaladas. La víctima explicó a las autoridades que a las tres de la madrugada del 22 de diciembre estaba en su residencia en el barrio de los fundadores y su sobrino llegó con un arma blanca y lo atacó sin mediar palabras, causándole heridas en el tórax, espalda y mano izquierda. Tras el ataque, el sobrino de Johnny Rafael Castro huyó con rumbo desconocido.